Un instrumento tan útil como es la Constitución, este acuerdo de convivencia, estas reglas que nos hemos dado entre todos y para todos, desde luego lo que no se merece es que nos la estemos arrojando unos a otros. Un instrumento tan útil como es la Constitución Española del 78 no puede seguir siendo un arma arrojadiza, ni tampoco debemos seguir permitiendo que nadie se la apropie, que nadie trate de apropiarse la Constitución Española, que nadie diga ahora que es más constitucionalista que nadie cuando ni siquiera fueron capaces de votarla.